¡Elsi! ¡Otra vez llegaste borracho! ¿Me estás alzando la voz? ¡A ti no te debe importar mi vida! Pero es verdad, ¿cómo tienes plata para gastar en trago? Dame cien soles para ir a comprar cosas en la tienda. ¿Ah, quieres plata? ¡Toma! Eso te va a servir que lo compres todo en la tienda. ¿Qué? ¿Esto nada más te sobró? Si tengo más. Entonces dame los cien soles que te estoy pidiendo. ¡No creas! ¡Yo no te voy a dar nada! Pero, Elsi, necesito comprar los vibres. Hace mucha falta. ¡Que te fíe, pues, la vecina! No, Elsi, yo quiero pagar. No quiero estar debiendo. ¡Te dije que no! Si tanto quieres gastar, ¡gástalo tu dinero! Para gastar en cerveza sí tienes y para mí nunca tienes nada, Elsi. No molestes. ¡Gástalo todos tus ahorros! ¿Ahorros? ¿Piensas que tengo ahorros? Si con lo que tú me das apenas me alcanza para cocinar para ti. Esos diez soles que yo te doy es muy suficiente para el desayuno, el almuerzo y la cena. ¡Qué tacaño te has vuelto, Elsi! ¡Es demasiado! ¡Qué tanto jodas! ¡Trabájate si quiera! Agradece que yo te recogí, si no, no tuvieras ni qué tragar. Se acabó el trago. Deber, anda a traerte una caja de chelas. Pero no tengo dinero. De eso no te preocupes porque yo sí tengo. ¡Ah! ¡Estás platudo hoy! ¡Claro, Pe, me pagaron en el trabajo! Así que toma, anda a compra de una vez. Está bien, solo no voy a hacer trampa mientras regreso. ¿Cómo crees, Deber? De eso no te preocupes. ¡Anda nomás! Bueno, solo decía nada más. ¡Hey, Elsi! ¿Qué estás haciendo? ¡Quedamos que no hagamos trampa! ¡Ya, ya! ¡Tas solo una miradita nomás! ¡Salud, compañero! ¡Salud! ¡Milene! ¡Mi comida! ¡Porque tengo que irme a trabajar! ¡Ya está listo! ¿Pero qué es esto? Tu desayuno, Elsi. ¿Desayuno lo llamas esto? ¿Un pan con una taza de agua? ¿Y qué quieres, Elsi? Si lo que me das no me alcanza para más. ¿Cómo que no te alcanza, Milene? Otra cosa es que tú lo estás ahorrando esa plata que te doy. ¿Ahorrar? ¿Piensas que voy a ahorrar con esa miseria que tú me das? ¿Sabes qué? No puedo darte más, porque lo estoy ahorrando. No vengas a decir ahorrar cuando tú te la gastas en cerveza. ¿Y eso a ti qué te importa? Yo tomo con mi dinero. Sí, es tu dinero. Por eso haces lo que quieres. ¡Ya me tienes cansada! ¿Te me estás achurando? Sí, desde hoy me iré a trabajar. No quiero estar atenida a ti, porque cada vez que te pido plata me echas en cara todo. ¿Trabajar? ¿Quién te va a dar trabajo a ti? Si tú eres una aragana. A mí no me has conocido, Diosiosa. Yo antes trabajaba y ganaba mi propio dinero. Estúpida, fui al dejar de trabajar y estar bajo tus humillaciones. ¡Ja! A ver, vamos a ver si aguantas, pues. No me importa si me llego a cansar. Daré todo de mí para así tener todo lo que yo quiero. ¡Mileni! ¡Mileni, ven acá! ¡Mileni, me desayuno! ¡Mileni, ven acá! ¿Aló, Elsie? Dime, Laure Hoy es mi cumpleaños Y mi mujer ni siquiera se acordó ¿Qué dices? Vamos a tomar unas cuantas Ya pues, ¿tú dirás dónde? Esta vez vamos por abajo Hay un nuevo bar que acaban de abrirlo ¿Ah sí? No sabía de eso Pues sí, con decirte que hay unas muñequitas Como para agarrarlas, como tú ya sabes ¡Qué rico! Entonces por ahí voy Está bien, te espero Eres nuevo, ¿verdad? Sí, hoy es mi primer día de trabajo Mucho gusto, mi nombre es Mileni El mío es Yali Algo me dice que seremos buenas amigas Ya verás que sí A ver, a ver ¿Qué hacen conversando? Necesito que saquen esa papa para hoy ¡Avancen! Disculpe, señora Yali, mejor avancemos Si no, no vamos a terminar Sí, luego conversamos ¡Párate, carajo! ¡Párate! A ver, chicas Ya es las 12 Es hora de almuerzo Tienen una hora Está bien, gracias, señora ¿Puedo sentarme contigo? Claro, ven Y cuéntame ¿Qué te animó a trabajar? Bueno, por mi esposo estoy aquí O sea, ¿estás en contra de tu voluntad? No, no es eso Estoy cansada de depender de mi esposo Cada vez que yo le pido dinero Él me humilla Ah, entiendo Así son la mayoría de hombres Por eso yo mejor me separé ¿Qué estás sola, entonces? Sola no Tengo a mis dos hijos Ellos son mi motor y motivo Para trabajar y luchar en la vida Qué bueno Nunca te des por vencida ¿Cómo crees? Yo soy una mujer guerrera Al comienzo sí estaba desmotivada Hasta que tomé coraje Y dije Ya basta La tristeza no me va a vencer Sí, así se dice ¿Y por qué me dijiste que te separaste? Ah, porque mi esposo era un maja mujer Se creía machito sacándome la michi Cuando llegaba borracho Por eso decidí dejarlo A mi esposo también le gusta tomar Pero no me golpea Solo me hiere con sus palabras humillantes Ay, mi Leni Aunque no lo creas Eso también es maltrato psicológico Y te lo aseguro Que eso duele más que los golpes Parece psicóloga tú Lo soy Bueno, estaba por terminar mi carrera Me quedé en el último ciclo Arruiné mi futuro Cuando salí embarazada de mi exesposo No lo digo por mi hijo Sino que perdí mi tiempo Al lado de una persona Que no valía la pena Así pasa Al comienzo todo es hermoso Luego ya vienen las pesadillas Sí, pues Más bien almorcemos Que se nos pasa la hora conversando Sí, porque ya nos queda media hora Ay, ¿ella no es tu mujer? Oh no, ella no es Vámonos Mira, mira Sí es ella ¿Qué hace tu mujer trabajando? ¿No que tenías plata? Sí es ella ¿Pero qué está haciendo acá? Yo de ti Te voy y le pongo el parche Te está haciendo quedar en vergüenza ¿Qué dirán la gente? Que no puedes mantenerla Ahorita mismo me lo pongo el parche Milene Milene Milene, ¿qué haces por acá? ¿Acaso no tienes que tragar? ¿Y ahora qué chucha quieres que vienes a buscarme? Tú tienes que explicarme ¿Quién mierda te dio permiso para que tú vengas a trabajar? No es necesario pedir permiso Tú me has hecho entender con tus acciones Que debo trabajar y ganar mi propio dinero Así no depender de un hombre tacaño y encaroso Ya está bien Señora, señora ¿Qué pasa? Están molestando a mi compañera de trabajo ¿Qué? ¿Cómo así? Vamos Si es por plata Vamos a la casa Yo te daré No, Elsie Ya no caeré en tus mentiras ¿Qué? ¿Tienes vergüenza que tus amiguitos y vecinos me vean trabajando? Sí ¿Qué pensarán? Que no puedo mantenerte Ah, era eso Qué piña Pues yo seguiré trabajando Así que más bien retírate Porque estoy en hora de trabajo Milene, pero contigo ¡Suéltame, Elsie! ¡Vamos a la casa! ¡Ya te dije que no! ¿Qué pasa aquí? Nada, patrona ¿Cuál nada? Mi mujer cometió un gran error al venir a trabajar aquí Así que ya nos vamos Ya te dije que no, Elsie ¡Yo he dicho que ya nos vamos! A ver, señor Ya le dijo Milene que no quiere ir Es mejor que la suelte ¿Y si no quiero, qué? Ah, no quiere hacerlo Entonces le amaré a seguridad que le saque de acá Recuerde que está en mi terreno ¿Ya escuchaste? ¡Suéltame! Tan solo porque esta señora me lo pide Le estoy haciendo Retírese de una buena vez O quiere que le vaya peor Está bien ¿Qué te pasó? Por lo visto te puso en tu lugar esa señora ¡Cállate! Mejor vámonos No me digas que estás enojado ¡Ya cállate! Deja de reírte que te romperé los dientes de un solo puñete Ey, 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 Elsie No te desquites tu cólera conmigo Que yo no te hice nada Entonces vámonos Que no estoy para tus bromas Por un momento pensé que tu esposo te pegaría No, él no hace eso Pero no te niego Que me dio miedo Porque lo vi un poco alterado A mí también me asustó Hoy saliste más temprano del trabajo Buenas tardes Buenas tardes Mileni, déjame presentarte Él es mi hermano Mucho gusto Mucho gusto Bueno Mileni, ya me voy a mi casa Mañana nos vemos en el trabajo Está bien Vamos Está buena tu amiga Caramba, Deiber, no empieces Va, yo solo digo la verdad Tú como siempre de jodido Ya, ya vamos rápido Porque tenemos que ir a comprar la torta Para el cumpleaños de mamá Ya, ya vamos Elsie, ya llegué ¿Cómo me puedes dar vergüenza? Elsie, me pegaste ¿Y qué te sorprende? Si quiero te puedo dar otro ¿Pero qué te pasa? Nunca habías hecho eso Lo que pasa es que no quiero que te vayas a trabajar Y siempre me hagas caso a lo que yo te digo Yo seguiré trabajando y no estaré atenida a ti Porque cada vez que te pido dinero Siempre me das migajas de lo que tú ganas ¿Y tú para qué quieres dinero? Lo necesito y pues creo que tú eso no lo entiendes Ah, es por eso que quieres seguir trabajando Sí, seguiré así tú no quieras Entonces hoy mismo te largas de la casa Porque no quiero pasar vergüenza de todos los vecinos ¿Piensas que te voy a rogar? Pues no, ahora mismo alisto mis cosas y me largo Porque yo no necesito de un hombre para realizar mis sueños y salir adelante ¿Qué pasó Milenio? ¿Por qué estás con tus cosas? Me fui de mi casa, me separé de mi esposo Ya se veía que ibas a sufrir al lado de ese hombre Sí, yo también me di cuenta, por eso decidí separarme Justo estoy de salida, vamos te llevo por ahí Está bien, gracias Elsie, Elsie Dime Elsie, ¿qué te pasó? ¿Por qué andas así? ¿Por qué más va a ser pues? Mi mujer me dejó ¿Y esa cara? Yo creo que debes estar feliz ¿Pero cómo quieres que esté feliz? Si eres la única mujer que cocinaba y lavaba mi ropa Ah, lo extrañas Pero hay otras mujeres que te van a hacer sentir bien, vamos No, yo solo quiero a Milene, las demás no me interesan Nadie lo igualará a Milene, pero nadie Y por cierto, ¿cómo sigue Yali? Ahora está un poco mejor y al resfriado le agarró muy fuerte Sí pues, espero que se mejore rápido, ya le extraño A eso he venido, a llevarte a la casa ¿Llevarme? Sí, Elia también está triste porque no te ve Sí, está bien, vamos Vamos Milene, ¿podrías esperar un momento? Sí, ¿qué pasa? Desde que te conocí me caíste muy bien ¿Podrías darme la oportunidad para hacer algo más que amigos? Yo soy la amiga de tu hermana, Deiber Además, yo no quiero tener problemas con ella Tú eres muy joven para mí Para el amor no hay edad Además, soy un hombre maduro y responsable Ya te dije que no, así que por favor, ya no insistas Está bien, no quiero incomodarte, mejor vamos Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!